El Instituto Secundario Salsipuedes tiene tan solo cuatro mesas en estas votaciones. En la 3568 emitió su voto el primer candidato del PRO, Héctor Baldassi. Llegó a las once y media de la mañana con su hija menor, quien votó por primera vez y en el lugar estaba además la mayor, que era fiscal en la escuela. Con mis hijas, con Julieta y Luciana. Julieta votó un poquito antes y está trabajando, está coordinando y tratando de ayudar lo que más se puede. Feliz, contento, realmente el día nos ayuda, nos acompaña. Es un acto muy lindo votar y bueno, estoy feliz de hacerlo. Recién decías que siempre lo hacías tranquilo y hoy no. Se me cagó la tranquilidad, siempre venía, creo que el pueblo también ha sufrido de este, digamos, comentario de ustedes, de venir, cubrir las elecciones. Realmente uno se siente muy bien, muy contento y bueno, acá estamos, felices. ¿Cómo se vive la primera vez? Bien, se vive bien, se vive muy tranquilo, se vive esperando que, bueno, que la gente tome su decisión, por eso estamos en democracia, está muy bueno y con mucha tranquilidad con la familia y esperando, bueno, a la tarde los resultados. ¿Cómo va a ser el resto de tu día, Héctor? Vos que me conoces, ¿dónde puedo ir ahora? ¿Cómo me lo asado? No, bueno, o antes, antes de comer el asado. Voy a tomar un café al bar, al bar a Friens, a Río Ceballos, con los amigos, nada, con mucha tranquilidad, es decir, para mí es algo cotidiano esto de lo que es un domingo en familia y todo tipo de cosas, así que lo único que voy a hacer diferente ahora voy a ir al cementerio y nada más. Gracias. 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 Gracias.